Nunca compran helado, solo van a verla, a pedirle hielo, la ruita le dicen, porque es rubia y estudia cuando no atiende y usa anteojos redonditos y una gargantilla con la inicial de su nombre. Se ríen y toman amontillado, robado del local verde, en los bancos abulonados de la vereda, hablan de San Lorenzo, hablan fuerte para que ella los escuche.